Bien, continuamos con la revisión informativa en esta noche aquí en Calama Noticias y agradecemos su visita en nuestro estudio al diputado don José Miguel Castro, diputado por nuestra región y también candidato a la reelección. ¿Cómo le va José Miguel? Así es, muchas gracias efectivamente candidato a la reelección por lo menos ya ratificado por mi partido, les agradezco la confianza que tuvieron las bases también de toda la región de Antofagasta, acá en Calama, en la comuna de Calama, Tocopilla y eso a uno lo llena de alegría y le da un segundo aire para ir a la reelección. Así que muy, muy feliz de eso, pero también continuando obviamente con las labores de diputado que eso no se acaba. Y eso es justamente en esas labores de diputado que no terminan, si sale el reelecto van a continuar. Estaba pensando justamente en la pauta de esta entrevista y usted ha estado muy de cerca con el tema de las vacunaciones. A tal nivel de que gracias a su gestión se va a instalar un centro de estudios de vacunas contra el COVID en Antofagasta. Pero ¿en qué situación está puntualmente nuestra región en temas de vacunación hoy, considerando esta baja sostenida y considerable que han tenido los nuevos casos? A ver, nuestra región se caracteriza por tener bajo nivel de vacunación. O sea, nosotros vacunamos poco. Cuando uno ve el PNI, que es el Plan Nacional de Inmunización, que es súper completo a nivel nacional, o sea, realmente es un país que da que hablar en términos de un buen Plan Nacional de Inmunización, la región de Antofagasta siempre baja. Entonces, a mí no me sorprende que los números estén más bajos. Pese a eso, tenemos una muy buena cantidad de personas vacunadas. Y yo creo que sin duda, o sea, sin duda eso es, si uno no le puede quitar mérito a la vacuna, es lo que le ha llevado a este país a tener las cifras que hoy día tiene. Si además le sumamos una buena vigilancia epidemiológica en las entradas al país, pensando en la variable delta, por ejemplo, si sumamos esas dos cosas, hacemos buen seguimiento, hacemos buen, en el fondo, buen freno a la variable delta y una buena cantidad de vacunación, tenemos lo que hoy tenemos, que es una población relativamente en mucho mejor condición de lo que estábamos el año pasado en esta misma época. De hecho, tenemos los números más bajos desde que empezó la pandemia. Así es, estamos justamente en una curva descendente, estamos en la parte muy plana, baja, de esa curva de nuevos contagios que todos los días comunica el Ministerio de Salud. Ahora, la planta, esta planta que se va a instalar de vacunas contra el COVID en Antofagasta, de la cual usted fue uno de los grandes impulsores, ¿sigue siendo justificable considerando esta baja hacia los nuevos contagios? Yo creo que el doblemente, si nos dimos cuenta en la pandemia, si uno mira los números a nivel internacional, donde se producían los cuellos de botella en términos de poder entregar vacunas hacia el mundo, era justamente en las plantas film and finish o de envasado. Para que la gente entienda, existen como tres grandes partes dentro de lo que es la vacuna. Primero, la investigación, que se hace en el laboratorio. Segundo, la producción de lo que salió de la investigación. Y tercero, el embalaje. El embalaje es lo que nosotros estábamos peleando como región, que ahí yo desde hace un año, un año y medio más o menos, estoy con el Instituto Milenio, que fue quien trajo justamente la vacuna de Sinovac para poder, en el fondo, tener un conglomerado de universidades y que esto se quedara en Antofagasta. ¿Qué es lo que pasó? Esta planta film and finish llegó, los chinos vieron que nosotros éramos un país serio, éramos un país donde se hacían muy buenos estudios clínicos, donde se podía confiar en términos de resultados y dicen, ¿saben quién? Nosotros lo vamos a poner ahí, la planta film and finish, y vamos a poder tirar hacia el resto del cono sur. Fantástico, dijimos nosotros, nos va a entregar esta independencia, vamos a poder, en el fondo, dar seguridad a nuestra población, vamos a poder exportar desde acá y no nos vamos a quedar sin vacuna. Sinovac es un laboratorio que inventó también la vacuna contra la influenza. Entonces, no solamente vacunas contra el COVID, estamos hablando de la influenza, qué sé yo, y distintos otros tipos de patologías se van a poder realizar ahí. Pero cuando vinieron los chinos acá, encontraron, y yo para serle súper sincero, esto lo he dicho en muy pocas otras partes, yo creo que una vez en una radio nomás lo dije, cuando vinieron los chinos, dijeron, pucha Antofagasta, no tienen lo que nosotros necesitamos, que es un terreno de tanto por tanto, con un tremendo, qué sé yo, estructura, donde tenga tales y tales cosas para poder nosotros llegar e instalar algo modular y punto. Ninguna región de Chile lo tenía. ¿Nadie lo tenía? Nadie, nadie, no se lo tenía ninguna. Entonces, ellos van y buscan un privado y encuentran un terreno con una estructura en un privado en Santiago. Y dicen, perfecto, ponemos las platas acá. Pero nosotros ya habíamos traído a los chinos para acá, y cuando los trajimos para acá les vendimos el oro y al moro les dijimos, les entregamos un terreno, somos capaces de tener acá una muy buena interconexión en Sicosur, tenemos Calama que está cerca de tales y tales países, tenemos, qué sé yo, Tocopilla, tenemos Buenos Puertos, dos aeropuertos internacionales, etcétera, etcétera. Tenemos investigación de un nivel internacional. Ustedes pudieron ver cómo hacíamos los estudios y dijeron, mira, hagamos lo siguiente. Vamos a poner nuestra planta Filman Finish, o sea, la de envasado, donde uno agarra a granel y lo meta dentro de la jeringuita, y aparte de eso vamos a tener investigación y desarrollo y la producción de esta vacuna. ¿Cuándo podría estar en producción la vacuna? Nosotros, la planta Filman Finish, o sea, la envasadora, primer trimestre del 2022. O sea, eso es ahora ya, ahora ya, ahora ya. En paralelo, la construcción de esta planta de I más D y de desarrollo de vacunas, y eso quiere decir que probablemente a fin del próximo año podamos tener ya la fabricación de vacunas contra el coronavirus, contra la influenza, y el día de mañana, con la investigación que se va a hacer ahí, quizás hasta el SIA, en Antofagasta y de ahí para el mundo. Ya. Ahora, ha avanzado mucho, y es inversamente proporcional el avance de las vacunaciones a las edades en las que se está vacunando. Claro. Con los mayores, digamos los menores. Ahora, la vacunación con los más chicos, con los menores, ¿en qué estado está? Tenemos, nosotros como país, hemos llevado siempre la delantera. Estas mismas cosas que conversábamos, por ejemplo, la planta, la investigación en conjunto con los chinos, con AstraZeneca, con Pfizer, hemos llevado a cabo estudios clínicos también acá en Chile. Yo soy autor de una ley que efectivamente permite o flexibiliza un poco los ensayos clínicos acá en Chile. Entonces, todas esas cosas hacen que nosotros vayamos un poco más adelante. Vamos a buscarlo a los niños. ¿Por qué? Porque estamos todos los adultos con una buena cantidad de anticuerpos, tercera dosis, mayor cantidad de anticuerpos, mayor cantidad de anticuerpos, menor probabilidad de contraer, por ejemplo, variable delta. El problema, efectivamente, donde puede haber un nicho, un reservorio, para hablarlo coloquialmente, un reservorio del virus, pueden ser los niños quienes se afectan menos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Por un lado, la católica, a través del Instituto Milenium, está haciendo, ya empezó un trabajo, o está a punto de empezar un trabajo con niños de 3 a 12 años, y con eso podemos empezar a tener datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer también como Estado de Chile? Nosotros ya tenemos algunos datos chinos que no son tan precisos como los datos chilenos. No les creemos tan, ¿para qué andamos con cosas? O sea, son nuestros datos. En nuestro Estado hay que protegerse con nuestros datos. No es que no les creamos a los chinos, sino que son más fiables para nuestro ISP, para el Instituto de Salud Pública, los datos chilenos. Entonces, con los datos chinos, lo que vamos a empezar a hacer es inocular a poblaciones más adultas de 12 años, 11 años, 9 años. Y por otro lado, vamos a ir avanzando con el estudio de los más chiquititos. Va a llegar un punto en que se van a encontrar esos dos y vamos a estar vacunando ya con toda la seguridad y tranquilidad del mundo. Aparte, teniendo los datos chinos que nos dicen que la vacuna es segura, número uno, y entrega, ojo con esto, mayor cantidad de anticuerpos a niños que a un adulto. Eso quiere decir que la misma vacuna Sinovac que usted se puso o que yo me puse, a un niño le va a generar una mayor cantidad de anticuerpos y por lo tanto ese grupo debería estar completamente protegido. Y de ahí ya lo que queda efectivamente son los cuidados básicos, lavado de manos, mascarillas, en adelante. Que no hay que perderlo, exacto. Diputado José Miguel Castro, queremos agradecer su visita esta noche a nuestro estudio después de varias jornadas que no lo teníamos producto justamente de la pandemia. Gracias. Y te muere, mucha suerte en lo que viene. Gracias, muchas gracias a usted y a toda la gente que nos está viendo. Lo último, si me permite, dos segundos, enviarle un fuerte y cariñoso abrazo al grupo de diabéticos de Calama que cumplieron 47 años esta semana. Muchas gracias. Bien, le invitamos ahora a una breve pausa comercial y continuamos revisando más informaciones.